La presente investigación fue publicada por la revista Abanico Agroforestal. El título de la investigación es Costos de alimentación sobre ingresos en la engorda de conejos en dos sistemas de alojamiento. Los autores son Para realizar el análisis de la rentabilidad asociada con la alimentación se propone el uso del indicador CASI, costo de alimentación sobre ingreso, que puede ser una herramienta administrativa que evalúa el impacto económico de la alimentación en el proceso de producción y tiene la capacidad de inferir la rentabilidad del sistema, toda vez que el costo de la alimentación es el concepto que más contribuye al costo total de la producción. La utilidad CASI es que al ser declarado un indicador del sistema de producción puede ser un referente de comparación al carecer de unidades y expresarse en porcentaje. También esta investigación asume la hipótesis de que la producción de carne de conejo puede ser una actividad rentable si se realiza favoreciendo el bienestar, por lo que propone la producción con jaulas de piso, con una opción viable desde el punto de vista productivo, así como desde el punto de vista económico, por lo que esta investigación tiene el objeto de evaluar el costo de alimentación sobre ingresos en la engorda de conejos con dos sistemas de alojamiento, uno convencional y otro con jaulas en el piso, tanto en hembras como en machos, que se alimentaron con mezcla comercial y su relación con las principales variables productivas. La investigación se llevó a cabo en la Facultad de Medicina Veterinaria en la post del salado. Se utilizaron 80 conejos, 40 hembras y 40 machos, los que se distribuyeron en 4 tratamientos experimentales, en un arreglo factorial 2x2 que considera como fuente de variación al tipo de jaula convencional contra piso y al sexo de los conejos, hembras contra machos. Para cada tratamiento se utilizaron 5 jaulas, con 4 conejos por jaula, considerando como repetición a la jaula. La edad de los animales al inicio del experimento fue de 35 días y con un peso promedio de 1,324 kg. Los animales se sacrificaron a los 75 días de edad. Aquí podemos ver las instalaciones donde tenemos las jaulas en piso, las jaulas convencionales y el conejar que fue creado expreso para la investigación. Tenemos las siguientes variables que se estudiaron, fue el consumo de alimento, ganancia diaria de peso, conversión alimenticia y costo de alimentación sobre ingresos, que es el indicador casi. Con respecto a los resultados, en las variables productivas peso inicial, peso final y ganancia de peso, no encontramos diferencias significativas tanto en jaula convencional como en jaulas de piso. Tampoco se encontraron diferencias significativas en hembras y machos que estuvieron en las jaulas convencionales, ni en las hembras ni en los machos que estuvieron en las jaulas de piso. En las variables consumo de alimento, conversión alimenticia y rendimiento de la canal, podemos observar que tanto en las jaulas convencionales como en las de piso, no se obtienen diferencias significativas en ninguna de las variables. Sin embargo, cuando se analiza el consumo de alimento de los machos en jaulas convencionales, sí hay una diferencia significativa dado que los machos consumen más alimento en las jaulas convencionales. No ocurre lo mismo en las jaulas de piso. Tanto los machos como las hembras consumen la misma cantidad de alimento y tienen la misma conversión alimenticia y el rendimiento de la canal. Con respecto al indicador CASI, los costos de alimentación sobre ingresos, podemos ver que no hay diferencia significativa sobre en el costo de alimentación en las jaulas convencionales y en las de piso. Tampoco se observan diferencias significativas entre hembras y machos de jaulas convencionales. Sí se observan diferencias significativas en hembras de piso contra machos, donde el macho de piso tiene un costo de alimentación un poco más elevado. En el ingreso neto, podemos observar que no encontramos diferencias significativas tanto en jaulas convencionales como en las de piso. Tampoco se encuentran diferencias significativas en machos y hembras de jaulas convencionales, ni en machos y hembras de jaulas en piso. En cuanto al indicador, casi tampoco encontramos diferencias significativas y todas están por abajo del 50%, lo que es un muy buen indicador en la engorda de conejos. Por lo tanto, las conclusiones, los resultados obtenidos de esta investigación permiten concluir que la productividad de los conejos no se ve afectada por el tipo de alojamiento que se utilice. En consecuencia, la opción de producción en piso muestra viabilidad al ofrecer bienestar a los animales en su alojamiento y que con relación al sexo de estos, los machos consumen mayor cantidad de alimento sin que éste mejore la ganancia diaria de peso, la conversión alimenticia o el rendimiento en la canal. El indicador casi no se afectó por el tipo de alojamiento ni tampoco por el sexo del animal. Los valores obtenidos en el indicador casi nos indican que la alimentación de conejos con mezcla comercial peletizada es una actividad rentable, ya que los valores obtenidos pueden permitir la ocurrencia de otros costos distintos a la alimentación. Gracias. 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 Gracias.